Un gusto saludarles amigos, felices fiestas patrias, es momento de orar por nuestro país, de ponerlo mejor para hacer un mejor país y ser sensibles y cercanos, tener empatía con tanta pobreza también en nuestro país. Vamos al Salmo de hoy, el número 114 que dice, Caminaré en la presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria, porque me prestó atención cuando mi voz lo llamaba. Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban. Entonces rogué al Señor que la vida me salvara. El Señor es bueno y justo, nuestro Dios es compasivo. A mí, débil, me salvó y protege a los sencillos. Mi alma libró de la muerte del llanto los ojos míos y ha evitado que mis pies tropiecen por el camino. Caminaré ante el Señor por la tierra de los vivos. Caminaré en la presencia del Señor. Cuántas veces en la vida encontramos gente que cree, qué sé yo, que se puede esconder de Dios, ¿no? Este, me voy a alejar de Dios, este, voy a tener una vida lejos. Después regreso, ¿no? Ahorita que estoy, pues, en juventud, ya cuando sea anciano, pues ya regreso, me arrepiento y Él me perdona. Cuántos entienden así la lógica de la vida, ¿no? Poder esconderse de Dios, poder alejarse de Dios. Pero aquí el salmista nos enseña una actitud fundamental. Caminaré en la presencia del Señor. Aunque yo me quiere esconder, siempre me va a ver. No puedo huir de su presencia. Todos mis actos los voy a hacer sabiendo que Él me mira. Todos los actos que voy a realizar, yo lo sé que Él me está observando. Por lo tanto, mis actos no pueden ser, qué sé yo, negativos, destructivos, pecaminosos. Mis actos, al contrario, deben ser de luz, de bien. Caminaré en la presencia del Señor, quiere decir, que abro mi corazón y mi mente con franqueza, con autenticidad. No tengo nada que esconderle a Dios. Él me mira y Él sabe quién soy yo. Televisión Arquidiocesana. Viviendo la sinodalidad.